Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar, o más bien os voy a explicar como ganar el sencillo trofeo nacido para cazar que consiste en completar 50 misiones opcionales, como podéis ver, ahora mismo me acaba de saltar bueno, es simplemente esto, vamos a ir un momento ahora, vamos a volver y mientras tanto os cuento en el juego ya sabéis que tenéis encargos por hacer, misiones opcionales, eventos y más cosas, investigaciones entonces lo suyo, para avanzar la historia simplemente tenéis que hacer encargos, pero luego tenéis las misiones opcionales donde os dan varias opciones de matar a distintos monstruos en los distintos entornos que tenéis en el juego pues bueno, cuando lleguéis a la cifra de 50, que bueno, ya podéis ver que yo aún no me he pasado el juego ni nada por lo tanto he ido haciendo las misiones que me han ido saliendo y la cifra de 50 la vais a tener bueno, pues fijaos, yo voy por la misión, por el encargo del Nergigante, ¿vale? entonces a estas alturas he procurado ir haciendo todas las misiones opcionales que me han ido saliendo las tengo todas completadas, menos las de 7 estrellas, por lo tanto os podéis imaginar que si vais completando todo sobre la altura de la historia donde desaparezca el Nergigante os va a saltar este trofeo pues bueno chicos, bueno, os voy a enseñar la cantidad que hay fijaos, de nivel 1 hay 3, de nivel 2 tenemos 5 de nivel 3 ya tenemos un poco más, 8 de nivel 4, pues unas cuantas más, ya dos páginas tenemos de nivel 5, pues no tantas 8 y de nivel 6, pues también dos páginas dos páginas casi llenas bueno, pues son las que he completado, bueno, también he completado alguna más de nivel 7 en este caso he completado 5 de nivel 7 por lo tanto, ya sabéis a estas alturas de juego ya os debería saltar el trofeo de las 50 misiones opcionales, pues bueno chicos, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego